Pues la iniciativa Yasus Blancs, o sea, Lazos Blancos, nace para pedir paz y convivencia, independientemente de que sean pocos, de que nos representen o no y de que lo condenemos o no. O sea, hay que pedir que paren, seas del color que seas, tengas la ideología que tengas y pienses políticamente lo que pienses. Por primera vez tenemos algo en común, un lado y otro, que es la voluntad de vivir en paz y en convivencia. Y de ahí nació la iniciativa que estamos intentando difundir y realmente que podamos inundar toda Barcelona, todos los balcones de lazos blancos.